El Tribunal con mucho acierto entendió que ciertamente el cierre es una cuestión de juicio, el cierre del negocio, a raíz de que si se ordena el cierre no le va a dejar nada a lo que es el conocimiento del fondo del Tribunal. El Tribunal también estimó que en ese tipo de casos no solamente debieron estar ahí los imputados, que dicho sea de paso, el propietario del negocio no estaba en el lugar de los hechos, no estaba en su restaurante ese día. Y decía el Tribunal con mucha lógica y con mucho acierto que los padres son también grandes o tal vez más responsables que los mismos administradores sin quitarle responsabilidad a cualquier tipo de negligencia que hayan tenido los administradores. Pero detrás de ese tipo de acción donde involucre menores hay un gran responsable que es papá y mamá. Ojalá los tribunales hubieran estado aquí para que escucharan la actitud y lo que la magistrada decía sobre el comportamiento de este tipo de acciones que básicamente vienen a raíz de la irresponsabilidad, negligencia o falta de cuido de los padres. Una garantía económica tanto al administrador como al propietario, la presentación periódica a la Fiscalía de Duarte y que el proceso continuará. Una advertencia al propietario y al administrador para que hagan todo lo posible, ¿verdad? De evitar y lo posible no. Eviten la presencia de menores en el establecimiento. Que otro requisa donde aparezca menores, entonces ya implicaría una reincidencia y la decisión de una jurisdicción de atención permanente o de cualquier índole ya podría ser más grave, dado que ya estos ciudadanos han sido procesados o se le han conocido medidas por permitir supuestamente menores en el establecimiento. Si se le impuso una garantía económica ascendente a 30 mil pesos en efectivo para el propietario y 10 mil pesos al administrador, esto tiene que servirle de alerta a todos los propietarios de negocio de aquí de San Francisco de Macorí porque se van a seguir tomando esta medida, haciendo allanamiento de manera legal solicitándolo a la juez. Además se le impuso la visita periódica. Con relación al cierre, la ley establece 15 días, que es, pero la jueza entendió que eso ya debe ser para juicio de fondo, que se va a conocer un juicio de fondo porque están los elementos de prueba, donde podrá imponerse una medida que va hasta 50 salarios mínimos por haber violado. Y se le hizo la advertencia de que en caso de reincidencia se van a tomar medidas más drásticas. Esto debe servirle de advertencia a todos los propietarios de negocio de aquí de San Francisco de Macorí, que se abstengan de que menores entren a esos lugares porque estaremos periódicamente y de manera permanente en las calles para hacer cumplir la ley y evitar que menores de edad estén entrando en negocio, despendiendo de vida alcohólica y que estén fumando juca y que no estén acompañados con sus padres. Y a los padres también les hacemos la advertencia que vamos a proceder a someter a los padres a la acción de la justicia para que a ellos también se les pongan sanciones porque así lo establece la ley. ¡Gracias!